Carvalliño y Ourense Fútbol Sala disputarán el próximo fin de semana un derbi bastante más descafinado que el de la primera vuelta. Entonces en CEA los leonciños soñaban todavía con acercarse a los mejores y los carvallineses pugnaban codo con codo con el Aviles por el liderato. 17 partidos más tarde el Ourense Fútbol Sala ha confirmado su discreta temporada no pasando del ecuador de la clasificación pese a ser un recién descendido. Los Orensanos solo han podido sumar 3 de los 18 últimos puntos en juego. El Carvalliño está a 10 puntos de un liderato que fue suyo durante varias jornadas y su único objetivo, aunque también complicado, es dar caza al Parrulo en la lucha por la segunda posición. Los de Colmenero no ganan dos partidos consecutivos desde el mes de marzo.